Se deben establecer rutinas para horarios en la alimentación y tratar de ser nosotros muy juiciosos en respetar y en cumplir esas rutinas de los horarios, de los momentos, de los espacios y de la autonomía misma del niño para el consumo de los alimentos. Primero pues hay que leer cosas adecuadas a la edad, al principio es muy importante que el niño interactúe con el objeto libro, por eso hay libros de tela, libros de hule para el baño, los libros de los niños más pequeños tienen las puntas redondas o más gruesos para que ellos no se golpeen.